¿Para qué es diferente la vida sin ti? ¿Para qué quieres mirarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, si todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? ¿Por qué sientes amor? Yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez ¡Arriba Juárez! Es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Fuente ese aplauso para Lupe Seguimos, seguimos No, Gabino Gracias, Lupe